Hola, Miguel. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Checando unos datos ahí sobre los candidatos independientes. ¿Cómo va estos días que llevan de pre-campaña? ¿Cómo están avanzando? 11 días, exactamente. Empezaron el 7, ¿no? Sí, empiezan las pre-campañas para las candidaturas independientes a la gubernatura. Empezaron el 7 de enero y terminan el 10 de febrero. Llevan 11 días, exactamente. O sea, que les quedan 23 días. Y yo creo que no alcanzan la meta, ¿eh? O sea, Paco ya la lleva a la delantera, pero bueno, 594, 202 serie estrella, creo que no llega. Y si no llegan a la meta que les pide el INE, creo que no llegarán candidatos independientes. Sí, y es que mira, como mínimo le solicitan 19 mil votos, como mínimo. Están en una tercera parte y no llevan ni siquiera lo que les corresponde, que son como 7 mil. No, no lo llevan y dudo que lo alcance. La gente como que no está a la influencia de los candidatos ahorita, creo que se están enfocando más en los conocidos. Que habíamos dicho al principio que creo que el electorado estaba como que volteando a ver a los independientes, pero creo que no. Porque igual la mayoría piensa que pues son, al final son votos nulos. Sí, mira, Erick Estrella tiene más, en la participación que tuvo en la anterior jornada electoral, sí logró tener contacto con la gente, ¿no? Pero aún así estuvo nula, estuvo nulo su conocimiento por parte de ellos. Pero mira, tuvo más contacto con la gente a comparación de Paco ya la que no conoce nadie, o sea que no ha tenido ni carrera, ni estuvo participando la vez pasada. Y lo gana, le gana por unos votos, por unas firmas, realmente son firmas. Sí, siendo su primera participación. Sí, le gana, pero aún así están muy bajos en la puntuación de lo que requieren para llegar a la meta. Entonces, ¿tú qué crees, qué piensas que va a suceder con estos aspirantes? Que probablemente no lleguen. Yo estoy, a lo mejor es apatía mía, ¿no? Pero yo creo que no logran, por el tiempo que les falta, llegan a tener lo que les piden. Y es que mira, hay que ser realistas, no están yendo para una alcaldía. Están yendo para todo un estado. Entonces, ¿te imaginas que tienen que ir a que los conozcan en el lado sur? Bueno, el Estrella está, pues, tengo entendido que anda por allá y no le favorecen tampoco las encuestas. Claro, pero ellos dos son locales de aquí, de Benito Juárez. Y aún así, la gente, no todos lo conocen. No todos, ni siquiera ubican su nombre. No, para nada. No creo que no los ubican. Y si no se mueven, menos, ¿no? Pero, digo, tengo entendido que Erick anda por la zona de Chetumal y aún así no le favorece las encuestas en ese momento. Claro. Necesitarían hacer más cosas, pero bueno, yo dudo que el tiempo les apremie en ese sentido. Pero bueno, no hay que ponernos pesimistas, ¿va? Bueno, va, bueno, yo no. Tú, tú, tú. Yo estoy yendo a la realidad de las cosas. Ellos deben de estar muy confiados en lo que están haciendo. Y esa es una de las razones por las cuales, imagino, que se metieron como candidatos, como aspirantes independientes. Porque están confiados y tienen fe de que van a lograr convencer a la ciudadanía. Tienen fe de hacer un cambio, ¿no? Tienen fe, como hemos escuchado en entrevistas, Paco Ayala que vino acá a hablar con nuestro director. O sea, tiene fe en ciertas cosas, ¿no? De cambiar lo que no ha funcionado con los otros gobiernos. Pero bueno, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es que el resto de la gente piense igual que tú y te favorezcan en algún sentido, ¿no? Pero parece ser que no les favorecen a ninguno los dos ahorita. Pero bueno, tienen 23 días, ¿no? Sí, bueno, vamos. ¿Qué tal si el destino? Si cambian, bueno, sí, igual. Si da una vuelta. Puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero bueno. Veremos. Pero mientras vamos a seguir ahí buscándole, ¿no? Vamos a seguir. Hay que seguirlo buscando a ver para mañana si ya subieron los votos de ambos. Exacto. A ver si ya están más allá de la recta. Te digo, consiguen esa cantidad mínima. Que es mínimo. Recordemos que Paco Ayala en su conferencia, en una conferencia que tuvo, él dijo que iba por 40 mil. Imagínate. Él dijo que quería ir por los 40 mil, no por la mínima. Sí, dobleció la puntuación, ¿no? Pero bueno, no creo. Pero bueno. Igual y me puede equivocar, ¿no? No tengo la verdad absoluta. Claro, pero mira, todo esto depende de ellos también, cómo logran convencer y cómo es su forma de convivir con la gente. O sea, de mostrarles que realmente podemos confiar en ellos, nosotros como ciudadanos. Que se gane nuestra confianza. Ellos y todos los que están participando para lo mismo, ¿no? Todos. Pues veremos, este, Miguelito, a ver cómo está. Y esperemos que todo vaya bien. Que las encuestas le favorezcan a ambos, ¿no? Todos tienen derecho a participar. Claro que sí. Bueno, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Y Miguel Luna. Nos vemos la próxima. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. No olviden cuidarse en esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Síganos en nuestras diferentes plataformas. Chau. Bye.